¿Qué haces la concha de tu madre? Primero que nada te obligo a seguir a Lean9191 en Instagram y a suscribirte a su canal, o si no te voy a hackear todo lo que tengas y voy a hacer que te manden más tarea en el classroón, y no te voy a dejar dormir en paz, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, antes que nada un saludo para las personas que lo pidieron en el video anterior. Ahora déjenme decirles que esto es una colaboración de top 20 juegos hackeados con mi amigo Android Alan, en este video encontrarán 10 juegos, y en el canal de Alan encontrarán los otros 10, así que sin más nada que decir, vamos con el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, esto fue todo por el día de hoy, espero que les guste, y si les gustó no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un suculento like, así que sin más nada que decir hasta la próxima putos, besos en la cola. ¡No mames que asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!